Aquí viene, mira, mira, ay sí, compadre Oye, oye compadre, ¿qué? Este, ¿y cuándo nos iba la...? ¿Eh? ¿Cuándo nos iba? ¿Ahora en la mañana? Sí, sí, en la mañana Vamos por muchas felicidades, compadre, compadre Sí, está igualito a su compadre Sí, está igualito, compadre, venga pa' acá ¿Eh? Venga, 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 venga ¿Puesta hoy en el aire? ¿No? Estoy incontento, compadre No, hombre, compadre Ah, está bueno Está bueno Y ahora en la mañana nació Nació y... Y ya la dieron de alta, mi comadre Sí, la dieron de alta Y pues no, Fernando, que no quepo, la neta Hombre, compadre, oye ¿Se parece machina mi, va? Sí, sí, se parece Sí, yo también así estaba y... Oye, pero ¿por qué nació tan tan... ¿Eh? ¿Por qué nació tan oscurita la niña? Ah, no, es que yo también me pregunté eso Pero no, dice, dice, Fose que... Que así nacen, pues ¡Pues tarde! Así nacen y... ¡Pues tarde! ¡Pues tarde! ¡Pues tarde! ¡Pues tarde! ¿Quién es, compadre? ¡Ah, es un chavalo que viene a darle... ¡Vengo a checar la lavadora! ¿Dónde? ¡Vengo a checar la lavadora! ¡Ah, sí, sí! ¡Pase, pase! ¿Qué pedo, compadre? Es que viene a darle mantenimiento a la lavadora Ajá La lavadora tiene como... Como casi un año ya viniendo así Y seguido viene a darle mantenimiento a la lavadora ¡Este, compadre! Y este... Y pues... Y nomás no queda Quién sabe qué problema al tragar la lavadora Que no queda, pues... Pero... Pues ahí le anda metiendo Ahí le anda metiendo Como que se compone Como que se compone ¡Compadre! Quién sabe qué falla traerá, la neta Pero, pues... ¡Compadre! No creo que no se dé cuenta, compadre No, pero no me cobra Por eso yo... Que venga a darle mantenimiento No hay pedo No me cobra ¡Compadre! Al principio sí me cobró Pero ya después... Mi esposa me dijo Hizo trato con él Y ya... Y ya no está cobrando Está viniendo... ¡Compadre! No creo que no se dé cuenta De las cosas, compadre Está bien obvio todo, compadre Está bien obvio No, pero no me está cobrando Sí, compadre Pero ya... Mi esposa se arregló con él ¿Quién sabe cómo? Sí, ya sé que... Pero, compadre No, hombre, compadre Pero no, no... La neta la estás cagando bien, machín, compadre ¿Qué, yo? Sí ¿Me compro otra lavadora o qué? Compadre, tú ni siquiera tienes lavadora, compadre ¡Qué pindijo el vato, va! No tengo lavadora Y sigue viniendo para acá ¡Compadre! ¿Niesta, compadre? No sé a qué viene si no tenemos lavadora Pero allá anda haciéndole a loco Mire, compadre Yo luego hice una cosa ¿Qué? Hay un dicho que dice Ojo, que no ven corazón, que no siente Y este como que no ve que no tenemos lavadora ¡Hombre, compadre! ¡Qué menso el vato! Mire Pero, pues, mientras no me cobre, no hay pedo Bueno Yo después vengo a ver a mi hija, ¿no? Cualquier cosa, aquí estamos Si tiene usted lavadora, que le falle, me dice No, no Yo no tengo lavadora Todo bien, compadre Ah, pues, ¿qué igual está yo conmigo? Ándale, pues, no